La escalada de violencia en Oaxaca alcanzó a un dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que fue ejecutado en la costa de Oaxaca, mientras que en el Istmo de Tehuantepec, otras dos personas murieron bajo una lluvia de balas disparadas por pistoleros no identificados. Enrique Quirós Quirós, delegado de ese partido político en Pinotepa Nacional, fue sorprendido por pistoleros en un aserradero de la población de Santiago Guaspaltepec. Por otra parte, un grupo de sujetos armados asesinó a dos personas en la calle Venustiano Carranza, en la comunidad de La Venta, Juchitán. Carlos Manuel Fuentes, alias El Calín, de 49 años, murió. Era el objetivo de los pistoleros que también asesinaron a otra persona que casualmente pasaba por el lugar. Con información de MBM Televisión.